Información de último momento en la pantalla de Ciudad Televisión y es que hay una denuncia por un robo en banda ocurrió a las 4 de la mañana en la heladería ubicada en la avenida Alberti al 2200 una heladería conocida en resistencia vemos las imágenes de lo que pasó este robo en banda ocurrió en la madrugada varias personas ingresaron a esta heladería se puede ver en las imágenes ingresaron al local comercial luego de violentar y sustraer la suma de 27.000 pesos baldes de helado, tortas heladas, calculadoras se pudo recuperar algunos elementos entre ellos la caja registradora y se dio intervención a la división Rastro estas son las imágenes de las cámaras de seguridad los vecinos alertaron lo que estaba ocurriendo un grupo de personas forzó, violentó la entrada e ingresaron a robar en banda esto ocurrió anoche en la madrugada en resistencia con各cia estaría en la madrugada en Roberti al 2200 sopczne las ratificaciones